...controversia en Los Ángeles con la queja de miles de vendedores ambulantes que acusan a la policía de intimidarlos para sacarlos de las calles. Salvador Durán nos tiene la información. Escenas como esta, donde la policía los arresta y les confisca su mercancía, se han vuelto pan de cada día en Los Ángeles. Por eso hoy, los vendedores decidieron dar la cara para denunciar los presuntos abusos de las autoridades. Marta vende accesorios electrónicos en pleno parque MacArthur, pero nunca está tranquila. Que la policía también venga a movernos, es como que le estuvieran quitando el pan de la comida a nuestros hijos. Y es que son cientos de ellos invadiendo Los Ángeles sin permiso, porque en la ciudad el comercio ambulante es ilegal. Nosotros hemos hecho encuestas y la mayoría de vendedores quieren estar dentro de la ley, pero ahorita no existe un mecanismo que ellos den dentro de la ley. Eso es lo que queremos, que nos dejan tranquilos. Hoy, estos manifestantes, en un acto simbólico, le sacaron una infracción al jefe de la policía y le entregaron su lista de quejas. El jefe les respondió diciendo que los apoya porque entiende, porque ellos deben sobrevivir, pero que no aceptará que se vendan productos falsificados o sin inspección. El alcalde de Los Ángeles, Erick Arsetti, asignó a un comité especial para que estudie el grave problema de los vendedores ambulantes en la ciudad, pero hasta el momento no han llegado a ningún acuerdo sobre cómo resolverlo. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.